Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, demandó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la entrega de 100 claves para igual número de módulos que han sido regularizados, además de la expedición de 200 certificados para sus alumnos que siguen sin recibir documentos que acrediten sus estudios. En conferencia de prensa, exigió al IEPO el otorgamiento de los beneficios de los programas que permitan alcanzar la calidad educativa en Oaxaca, así como la mejora de la infraestructura educativa. También solicitó el pago de sus quincenas para cerca de 100 maestros que siguen sin poder cobrarlas. Luego de esta serie de demandas, adelantó que el próximo mes de septiembre se llevará a cabo el segundo congreso seccional, en donde se renovará el comité ejecutivo de la sección 59. En este contexto, aseguró que esta gremial promoverá la participación de sus militantes en el próximo proceso electoral para alcanzar el cambio que esta entidad necesita. Además, manifestó que serán aproximadamente mil profesores de la sección 59 quienes participarán en el segundo grupo de docentes que acudirán a la evaluación que se aplicará para maestros oaxaqueños. Puntualizó que con varias medidas que lleva a cabo, el nuevo IEPO pretende hacer a un lado a las secciones magisteriales de Oaxaca. Es mi información desde esta capital. Buenas noches. Buenas noches.